Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video que la mayoría de ustedes escogieron en una encuesta que les hice hace un par de días. Si no estoy mal, el 57% de ustedes respondieron que querían ver el tag de las paletas, así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Este tag lo comenzó Ali Gleins y Samantha March, entonces les voy a dejar los videos de ellas dos en la cajita de descripción por si todavía no los han visto. Pero básicamente son 13 preguntas diferentes y por cada una de ellas tengo que escoger una paleta de sombras. Entonces me pareció una idea interesante como para mostrarles una parte de mi colección de sombras, así que pues nada, vamos a comenzar de una vez. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es tu paleta más nueva? Y en este caso sería esta de la marca Pub Beauty. Esta paleta me la mandó la marca como PR, me llegó la semana pasada y hoy fue la primera vez que la utilicé. Me gustó el maquillaje que logré hacer, sin embargo esta paleta no me termina de convencer del todo. Entre todos los tonos solamente tiene un tono mate, que es este de acá, y fue el que puse en toda la cuenca del ojo. No es la sombra mate más pigmentada que haya utilizado, pero me pareció bastante buena. Pero sí me vi con la necesidad de buscar otra paleta con un tono un poco más oscuro para dar algo de dimensión al maquillaje. Y obviamente todavía no he probado todos los tonos de aquí, pero hay algunos que no me convencieron mucho. Por ejemplo, este de aquí de la esquinita que es como un tono satinado. Siento que en el ojo no se veía tan pigmentado como yo quería. Entonces terminé utilizando este de acá, que es el que tengo aquí en el párpado móvil. Y ese se ve bastante bonito, pero no sé, siento que hay algunas sombras que funcionan, hay algunas sombras que no. Así que todavía no me termina de convencer. Pero bueno, como ya les dije, esa paleta me la enviaron de relaciones públicas. Entonces quería incluirles la última paleta que compré con mi propio dinero. Y de hecho la compré esta semana, entonces todavía no la tengo en mis manos. Debe estar en algún camión en alguna parte del país. Pero es la paleta New Classics de ELF. Esa paleta ya salió hace bastante tiempo. Pero finalmente la compré gracias a la recomendación de Jessica Brown. Y también porque esta semana habían como unos códigos de descuento. Y básicamente terminé comprándola como en 4 dólares. Entonces aproveché. Es una paleta neutral de todo mi gusto. Viene con 18 tonos diferentes. Y es un poquito más de lo que me gustaría. Porque últimamente prefiero paletas un poco más pequeñas. De pronto con un máximo de 12 tonos. Pero por el precio y el descuento. Y además que he escuchado que es muy buena. Creo que me pareció una muy buena opción. Bueno, la siguiente pregunta es ¿Cuál es la paleta más vieja? Y con esta me tocó ponerme a mirar todo el historial de mis compras. Las primeras paletas que compré ya no las tengo. Esas las terminé depurando. Pero en este momento la más viejita que tengo es esta de Colourpop. Que se llama You Had Me At Hello. Aquí en este empaque no dice cuánto tiempo se recomienda utilizarla después de abierta. Pero generalmente para las sombras es entre 1 y 2 años. Así que esta ya está bastante viejita. Creo que me va a tocar meterla en mi Project Pan para utilizarla más antes de que se dañe completamente. Inicialmente se ve como una paleta bastante morada. Pero yo creo que es más como la ilusión del empaque. Porque si uno se pone a mirar bien los tonos. Se pueden crear looks bastante neutrales. Entonces los tonos de esta paleta me gustan muchísimo. Aunque creo que esta en específico ya está descontinuada. Bueno, continuamos. Y la siguiente pregunta es ¿Cuál es la paleta más costosa? Y yo creo que sin lugar a dudas es la Sunrise de Natasha Denona. Esta cuesta 65 dólares y viene con 15 tonos. Que son varios morados. Y en su mayoría es una paleta bastante cálida. De esta paleta yo les hice un video apenas la compré. Se los voy a dejar por aquí por si no lo han visto todavía. La fórmula me gusta bastante. Aunque saben que casi no la utilizo. Y creo que debería sacarla del cajón. Y hacer una pequeña nota mental de utilizarla más. Porque después de todo es una paleta bastante costosa. Pero aunque la fórmula me gusta. Todavía no justifico pagar una de las paletas de Natasha. Que cuestan más de 100 dólares. Creo que eso ya es demasiado dinero para una sola paleta. No sé, pero entonces hay algún descuento. De hecho creo que ahorita en Sephora hay varias. Que están como casi al 50% de descuento. Ahí en ese caso de pronto sí las compraría. Pero no creo que pague el precio completo. Porque ya me parece demasiado dinero. Y aunque la fórmula me gusta. Pues no creo que lo justifique. Bueno y ahora es todo lo opuesto. ¿Cuál es la paleta más económica que tienes? Y yo creo que en mi caso es la misma paleta. Que todo el mundo ha mencionado. Y es la Bite Size de ELF. Esta cuesta solamente 3 dólares. En este momento solamente tengo esta. Que es en el tono Truffles. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Siento que la fórmula es pigmentada. Se difumina bien. Lo único es que sí siento que hay un poquito de fallout. Sobre todo con la sombra metálica. Pero bueno para eso es cuestión de maquillarse los ojos primero. Y no hay ningún problema. Pero sí me ha gustado bastante. Y aquí entre nos ya me pedí otros tonos. Vienen en el mismo pedido de la paleta grande. Que les mostré al principio. Entonces estoy bastante emocionada. Bueno la siguiente pregunta. Es la paleta para el día a día. Una paleta para el diario. Y yo creo que para mí. Esa paleta sería esta de la marca Pixi. Es una paleta neutral. Como era de esperarse. Yo casi no utilizo muchos colores. Para el día a día. Yo creo que lo más colorido que haría. Sería algo en tonos cálidos. Como lo que tengo el día de hoy. De hecho para esta categoría. Casi menciono esta de acá. Que es la Soft Glam de Anastasia. Siéndoles muy sincera. Esta fórmula me gusta muchísimo más. Pero los tonos son un poco más cálidos. Y en este momento prefiero. Unos tonos un poquito más fríos. Como los de esta paleta de acá. Entonces para mí. Yo creo que esta es una mejor elección. De una paleta para el día a día. Listo. Ahora la siguiente. Es la paleta más colorida. Y yo creo que. Sin lugar a dudas. Es la paleta de James Charles. Esta paleta. Básicamente tiene todo el arco iris. Y con esta en específico. No es que me haya arrepentido de comprarla. Sino que. Con los pocos maquillajes coloridos que yo hago. Siento que esta es demasiado grande. No solamente en la cantidad de sombras que trae. Sino también en tamaño. Entonces yo creo que si desde un principio. Hubiesen sacado la versión mini. Hubiera preferido comprar esa. Y no esta de acá. Bueno. La siguiente pregunta. Es cuál es la paleta más pequeña. Y yo creo que sería nuevamente. Esta de Elf. Pero como para no repetir tanto. Voy a mencionar una un poco diferente. Que es un tris más grande. Pero sigue siendo bastante pequeña. Y es este cuarteto de la marca Young Blood. Creo que con esta les hice un video por IGTV. Estos tonos me gustan bastante. Vienen con dos tonos mate. Y dos tonos metálicos. Y debo decirles que. Amo que vengan solamente cuatro tonos. Porque es más fácil escoger el maquillaje. No sé si les ha pasado. Pero a veces cuando una paleta tiene tantos tonos. Se puede volver bastante abrumador. Uno como que no sabe cuáles tonos utilizar. Y muchas veces uno termina utilizando los mismos tres o cuatro tonos. Y el resto quedan en el olvido. En cambio con estos cuartetos. Uno aprovecha mucho mejor todos los tonos. No sé ustedes qué opinan. Bueno. Ahora es la paleta más grande. Que nuevamente sería la paleta de James. Esta paleta es gigante. No me cabe en ningún lado. Así que continuamos con la siguiente categoría. Que sería el mejor recuerdo. Esta la estuve pensando por varios días. Y al final escogí la Dream Street de Colourpop. Recuerdo que la compré poco después de esta de acá. Que es la más viejita que tengo. Entonces esta también está bastante vieja. Esta la compré con otros productos de la misma colección. Con Catherine Lights. Y yo recuerdo que estaba bastante emocionada. Porque ella siempre ha sido de mis youtubers favoritas. Y esta fue la primera colaboración que yo compré. Pero adicional a eso. La escogí como el mejor recuerdo. Porque esta fue la paleta que yo utilicé. Para mi primer video de YouTube. Que fue a comienzos del 2018. Ese video ya está súper privado. Porque en verdad que fue un desastre. En ese entonces no tenía luces. Y yo no sé por qué. En vez de sentarme al frente de la ventana. Me senté en mi escritorio. La ventana me quedaba al lado. Entonces la mitad de la cara se me veía súper brillante. Y la otra mitad se veía súper oscura. Mejor dicho terrible. Además de eso el audio estaba bien malito. No se me entendía mucho lo que estaba diciendo. Porque también eso de sentarse a hablar solo con la cámara. Es bastante extraño al principio. Entonces sí la verdad que ese video no quedó muy bien. Pero bueno aún así es un lindo recuerdo. Porque ese fue el día en el que me animé a grabar mi primer video. Y gracias a eso pues hoy estamos aquí. Bueno continuamos con la siguiente categoría. Y es la paleta que es worth the hype. Es decir que vale la pena toda la atención que recibe. Y para mí esa paleta sería la Frankation de Dose of Colors. Esta paleta en su momento recibió muchísima atención. Y con toda la razón porque es una paleta divina. Viene con 10 tonos. Y en mi opinión es una paleta muy bien pensada. Siento que es bastante balanceada. 5 de los tonos son mate. Es una fórmula bastante cremosa. Bastante pigmentada. Y los otros 5 tonos son metálicos. Y es una fórmula que es para morirse. Algo que me gusta es que los tonos metálicos son diferentes entre sí. No es como que vengan 5 tonalidades de dorados. Estos colores son completamente diferentes entre sí. Y siento que eso te permite hacer maquillajes completamente diferentes. Así que me parece que eso la hace una paleta muy versátil. Lo único que no me gusta de esta paleta como tal es el empaque. Y no porque se vea feo. Sino porque a veces siento que me quedan como las manos llenas de escarcha. No es mucho. Creo que al principio botaba más brillos que ahora. Pero sí es un poco como incómodo. Porque termino con escarcha por todo lado. Pero sí, más allá de eso. La fórmula y los tonos de esta paleta me parecen que son increíbles. Bueno, y ahora es la paleta que es Not Worth the Hype. Es decir, que es todo lo contrario. Que no merece toda la atención que recibe. Esta es complicada. Yo siento que no tengo ninguna paleta para esta categoría. Siento que soy bastante cuidadosa con todo lo que compro. Sin embargo, si tuviera que elegir una. Yo creo que sería la paleta de Jaclyn Hill. Y pues no quiero que me malinterpreten aquí. Yo no estoy diciendo que esta paleta sea mala para nada. De hecho, la fórmula me gusta bastante. Aunque por ahí escuché que la reformularon. Y que ahora no es tan buena como antes. Ahí sí no sabría decirles. Pero la verdad que esta paleta me gusta muchísimo. Mi problema con la paleta como tal. Es que es un poco redundante. Si la miramos bien. Hay tonos que, aunque yo sé que no son iguales. Se ven bastante similares. Sobre todo cuando se aplican en los ojos. Entonces, aunque reconozco que Jaclyn hizo un excelente trabajo con esta paleta. Yo, Alejandra Otero. Hubiera quitado algunos tonos que son bastante similares entre sí. Y la paleta hubiera quedado mucho más pequeña. Pero no sé. Es más como una opinión personal. Bueno, ya nos quedan solamente dos categorías. La primera es la paleta favorita de la marca favorita. Y yo creo que, en cuanto a sombras, mi marca favorita es Colourpop. Y yo creo que esta no es una sorpresa para ustedes. A pesar de que hacen millones de lanzamientos. Siento que sigue siendo una muy buena marca. Porque hacen productos económicos, pero de muy buena calidad. Obviamente, yo no he probado todas las paletas que ellos han sacado. Pero de las que sí he probado, mi favorita, irónicamente, sería la So Jaded. Y digo irónicamente porque es una paleta bastante grande. No es tan grande como la de James Charles. Incluso es un poco más pequeña que la de Jaclyn Hill. Entonces, tampoco es que sea gigante. Pero, pues, sí es un poco más grande de lo que estoy acostumbrada. Esta paleta, en particular, viene con 30 tonos diferentes. Y aunque uno la ve y no ve bastante color. En realidad, los colores no son como tan neones. No son como tan boom en tu cara. ¿Sí me entienden? Aunque si ustedes quieren, pueden hacer cosas bastante intensas con esta paleta. Siento que es ideal para dar pops de color. Sin que el maquillaje se vuelva como muy de disfraz. Es algo con lo que yo me sentiría cómoda en el día a día. Y yo creo que, entre toda la paleta, mi sombra favorita es esta de acá de la esquina. Que se llama Diamond. Esa es la fórmula Super Shock. Y esta, en particular, tiene como una base transparente. Y muchos, muchos destellos que parecen, en verdad, como si fueran diamantes. Y me encanta porque se puede poner encima de cualquier maquillaje. Por la base transparente que tiene. Y le da como un giro de 180 grados. De hecho, creo que me va a poner un poquito encima de este maquillaje. Porque, la verdad, que me encanta el efecto que le da. A ver si ustedes pueden ver ahí. Que pone como pequeños destellitos encima de todo el maquillaje. Y le da como mucha más dimensión, diría yo. Es una diferencia muy sutil. Pero ahí pueden ver la diferencia entre ambos ojos. Creo que esta la utilicé con ustedes una vez. En un tutorial de un smokey eye. Apenas terminé el maquillaje. Quise hacerle como un pequeño cambio. Entonces, le puse un poco de esta sombra encima. Y se veía súper bonito. A pesar de que me gustaba la paleta completa. Siento que si ellos sacaran únicamente esta sombra solita. Sería la primera en comprarla. Bueno, y ya la última categoría. Es la paleta más usada. Y yo creo que definitivamente es esta paleta de tonos cálidos de Paula. Últimamente es la que más utilizo. Por lo que la tengo en mi Project Pan. Y ahí pueden darse cuenta que ya se le ve el fondo a las tres sombras que son mate. Desde que les hice la reseña de estos productos. Apenas salieron. Les conté que la fórmula de estas sombras me gusta bastante. De hecho, siento que me recuerdan un poco a la fórmula de Anastasia. Las sombras son bastante pigmentadas. Y son fáciles de difuminar. Pero al igual que las de Anastasia. Son bastante polvosas. Y creo que de hecho eso me ha ayudado bastante. A tocar el fondo de las sombras más rápido. Porque cada vez que pongo la brocha sale demasiado polvo. Pero pues, bueno. Creo que eso a veces pasa con las sombras pigmentadas. Mi crítica con esta paleta. Es que siento que le hace falta un tono de transición. Porque el único que tiene es este amarillo. Pero no siempre quiero tener una transición amarilla. Aunque yo entiendo que esta es una paleta de tonos cálidos. Al final no es tan grave porque puedo utilizar un bronceador. O un tono de transición de otra paleta. Y lo otro que no me gusta mucho. Que siento que se puede mejorar. Es como tal el empaque. Esta parte de acá es solamente como un acetato. Y a pesar de que se ve que está bien pegado. A mí la verdad no me inspira confianza para viajar con esta paleta. Me da miedo que algo malo vaya a pasar. Entonces pienso que si la tapa fuera totalmente cartón prensado. Sería un poquito más resistente. Y me daría un poco más de confianza. Pero bueno chicos. Con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Si me gustaría que me dejaran saber en la parte de abajo. Cuáles paletas escogerían ustedes para cada una de las categorías. Como siempre les voy a dejar los links de todos los productos que mencioné. En la cajita de descripción. Y pues ya no siendo más. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima. Chao.